Oración Estrella del Cielo Señor Dios, dadnos auxilio, unión, paz y concordia, pues así seremos dignos de vuestra misericordia. Misericordia Dios mío, misericordia Señor, misericordia os pide este gran pecador. La Estrella del Cielo, María Santísima, que en sus pechos alimentó a Jesucristo, extinguió la peste de la muerte que plantó el primer padre del género humano. Dígnese ahora esa misma estrella impedir el influjo de los astros que por sus malignas disposiciones hieren al pueblo con mortales llagas. Oh, piadosísima Estrella del Mar, líbranos de la peste. Valedme, Señora, ya que vuestro Hijo os honra y atiende de tal manera que nada os niega. Señor Jesús, sálvanos, atiéndenos las súplicas de vuestra Madre Virgen. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Dios de misericordia, Dios de piedad y amor, Dios de indulgencia y perdón, que compadeciendoos de la aflicción de vuestro pueblo, dijiste al ángel castigador que lo hería, suspende tu mano. Por amor de aquella estrella gloriosa, vuestra Madre Purísima, de cuyos pechos os alimentasteis tan dulcemente del licor milagroso contra el veneno de nuestros delitos. Concédenos el auxilio de vuestra gracia, para que seguramente seamos libres y misericordiosamente salvos de toda peste, hambre, guerra, muerte repentina y de todo peligro de condenación eterna. Por vos, Jesucristo, Rey de la gloria y Salvador del mundo, que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, líbranos de la peste y de todo mal, por vuestras sagradas llagas. Por vuestra cruz, líbranos de la peste, oh divino Jesús. De la cólera celestial, que la culpa al desafío, nos guarde y defiende la Virgen María. Amén. Oh dulce Madre, tierna María, dadnos de Jesús dulce compañía. Señor Dios, misericordia. Señor Dios, misericordia. Señor Dios, misericordia. Señor Dios, misericordia.